La paz del Señor, amén. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Pero realmente hay gozo? ¿Sí? ¿Amén? Yo estoy con gozo esta noche porque lo estoy viendo, pero tengo mucho gozo porque hay alguien que no haya visto desde el 2019. Realmente, Noa, me alegra mi corazón verte. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Realmente, una alegría ha venido de Suiza y sé que ha causado una alegría con las personas que están alrededor. Realmente, gracias al Señor por verte. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Después nos saludamos bien. Y gracias al Señor por cada uno de los que han venido esta noche. ¿Amén? Hay gozo cuando estamos... Amén. Los hermanos del anexo de Caja Petrolera, también un gozo. Es que ya lo había visto hace unas semanas atrás, pero más gozo porque años que no veía a Noa. Dios te bendiga. Amén. Tengo el mismo deseo de mi hermano que estuvo orando, que no sea mi voz ni mi boca, sino que sea la voz de Dios que hable en esta noche. Deseo eso. Porque realmente, si no habla Dios, prefiero quedarme en mi casa. ¿Me entiendes? Prefiero quedarme haciendo otra cosa y realmente quiero que Dios hable. Amén. Vamos a orar. Pero antes de orar, quiero preguntarles algo. ¿Se acuerdan que estamos estudiando? Mateo, ¿Mateo cuánto? Capítulo número 22, ¿cierto? Se acabó el 21. ¿Alguien se acuerda que hablaron el 21? El anterior jueves. ¿Alguien que vino aquí? ¿Alguien que escuchó la prédica? Ajá, habían dos parábolas, ¿cierto? Uno era cerca de los dos hijos. Y la otra parábola era cerca de los labradores malvados. Alguien que había dejado su viñedo, se lo alquiló a unos tipos que eran malísimos. Y cuando mandó a cobrar la plata el dueño, la producción del viñedo, a unos mataron, a otros apedrearon y lo lastimaron. Y él se ponía a pensar, ¿qué pasará si enviare a mi hijo? Y la enseñanza que el Señor Jesucristo habló era esta. Oigan, yo soy la roca, yo soy una roca grande, y toda persona que venga y se caiga sobre la roca se va a hacer añico. Y si la roca cae sobre alguien, lo va a despedazar. Y dice que los fariseos y los sacerdotes que estaban ahí se dieron cuenta de que estaban hablando justamente de ellos. Suena medio feo, ¿no? Oye, que alguien te diga, si te caes en la piedra te vas a morir, y si te caes en la piedra encima vos también te vas a morir. Y más o menos así era la historia. Y ellos entendieron de que estaba hablando justamente de él y ellos que eran justamente los que iban a ser despedazados. Suena un poco duro, ¿no? Uno dice, este es el Jesús que me predicaron durante años. Porque el Jesús que está en la Biblia no es el mismo que te predican en muchas iglesias. Y aquí estaba hablando acerca de juicio. Juicio para aquellos que estaban siendo tropiezos a un pueblo. Ok, entonces, con eso en la mente vamos a orar y vamos a decirle, Señor, muéstrame realmente lo que tú hablaste en ese tiempo y lo que hablas ahora. Padre, quiero ponerme de acuerdo con mis hermanos y sé que hemos orado acerca del tiempo de la palabra. Y sé que este momento es muy importante porque, Señor, vamos a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y ver cómo están nuestros corazones. Padre, tu Hijo amado vino a la tierra en forma humana y habló a humanos, Señor. Habló a aquellos que predicaban tu palabra y no la vivían, Señor. Y viniste a exponer su pecado a ellos. Y aquellos que habían pecado los recibiste porque tenían un corazón humillado, Señor. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos examines y nos muestres lo que hay realmente en nuestros corazones y que esta palabra no sea para que nos condenemos sino para que seamos entendidos y salgamos en paz, Señor, de este lugar y con gozo. Realmente queremos salir con gozo sabiendo, Señor, que nos has perdonado de todo pecado y que nos sigues amando. Eso es lo que deseamos, entender tu gran amor que tienes para con nosotros y lo que quieres que vivamos. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Dice así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, Reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, más estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decídalo a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis tesoros, pero mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír al rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, más los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Maséle muercio. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Son la triada de las parábolas, así lo llaman, la triada de las parábolas. Uno, un hijo que dice no voy a ir y va, y el otro dice que va a hacerlo y no hace caso. Y está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de aquellos que se arrepienten y aquellos que no se arrepienten. Y luego habla acerca justamente de lo que les comentaba en un principio, esta parábola de los lavadores malvados y que sus siervos del dueño del lugar fueron maltratados y muertos. Y estaba hablando justamente de los sacerdotes del templo. ¿Sabes qué? Cuando uno escucha sacerdotes del templo, uno se imagina gente muy buena, ¿no? Es decir, gente muy preparada, culta, muy espiritual, muy consagrada a Dios, ¿no? Pero eran los tipos malos de la película. Eso es lo que está mostrando la Biblia en todos estos capítulos que hemos leído los días jueves. Los tipos malos de las películas eran los que se mostraban buenos. Entonces ellos tenían miedo de hacerlo quedar mal a Jesús porque la gente temía, porque lo veía como un profeta, un profeta de Dios. Obviamente no iba a cometer esa torpeza. Entonces el Señor les vuelve a contar una parábola. Y esta parábola era así. ¿Saben qué? El reino de Dios es semejante a esto. Y les comenta. Había un rey, y cuando habla de rey quiere decir el hombre más poderoso en ese lugar. Había un rey. Y este rey, ¿saben qué estaba pasando? Se le iba a casar su hijo. O sea, que el hijo se te case, realmente, perdón. Que el hijo se case quiere decir que iba a ver la fiesta del año. No solamente era un banquete, o sea, una fiesta de semanas. Iba a ver la comida y la bebida. Iba a hacer lo mejor de lo mejor. Y este rey tenía amigos. Y quería justamente que los amigos estén con él y se diviertan. Dice la palabra, o sea, el texto que hemos leído, que en esta historia, en esta narración de Jesús, dice que envió a unas personas para llamar a los invitados. Es decir, repartieron las invitaciones a los esclavos y los esclavos se fueron por los caminos y fueron llevando invitaciones a las casas de las personas para decirles, ¿saben qué? Mi hijo amado se va a casar y quiero invitarte a mi fiesta, a la fiesta de él. Y quiero que esté ahí en primera fila. Y aquí está la ropa que te vas a poner, la túnica, y esto es lo que vas a usar en ese momento de la fiesta. ¿Sabes qué? No sé si conoces bien cómo es en los pueblos, pero hay pueblos donde no hay internet y no hay casi electricidad. ¿Y sabes tú cómo hacen para invitar, cierto? ¿Alguien conoce? Un lugar así, yo he visto lugares así. Con anticipación, una semana van y dicen, oye, ¿sabes qué? Te invito a la fiesta de mi hijo. Está el día, no falte. Y alguno de los que tienen plata lleva un papelito y le dan su tarjeta. No falte. Y llevas regalos. Así es, ¿no? Bueno, pero como la gente se olvida, tienen que hacerle recuerdo. Eso fue lo que pasó. Entonces dice que habían anunciado la boda y al tiempo los vuelve a enviar para decir, ¿saben qué? No se olviden de la fiesta. Es decir, ya mataron a las vaquitas, ya está todo listo, está la comida preparada, no falten, no falten. Es muy importante. Quiero que estés ahí. ¿Sabes qué hicieron las personas que escucharon esta invitación? Según lo que está aquí escrito, dice que lo agarraron a los esclavos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué tal eso? Es decir, estás preparando algo tan bueno, estás preparando lo mejor de lo mejor que nunca hiciste durante años y estás haciendo algo para otras personas, para que lo disfruten. Y cuando te enteras, no llegó el mensajero y cuando van a buscar al mensajero está muerto. ¿Solamente por qué? Por invitar a una boda. ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurre eso? ¿A una vez escuchado? Se murió el mensajero que fue a imitar, o sea, realmente había sido algo muy malo. Terrible, ¿no? Tal vez ni le gustaban los matrimonios, pero los mataron a los mensajeros. Los acribillaron, en otras palabras. Entonces, dice que este rey, este rey que tenía mucho dinero, se enojó y envió a sus ejércitos. ¿Y sabes qué hizo? Los mató a todos los perversos, aquellos que mataron a los siervos. Oye, parece una... ¿Sabes qué? Cuando uno lee esto, parece como una de estas novelas de intriga y de trama, ¿no? Donde unos mueren y otros son inocentes y otros son acribillados. En serio. Uno ve esto y dice, es una locura. Hay un rey bueno, tiene la boda de su hijo, manda a la invitación, aceptan, pero nuevamente manda para que hacerle recuerdo de la boda y los matan. Y él en venganza va y los mata también a ellos. Y no solamente a ellos, a sus hijos, a todas las personas. Y no solamente eso, sino que quemas toda la ciudad y la destruye. Así es la historia. ¿Qué piensan que están haciendo las personas que escuchan esta historia? Obviamente no se están riendo. Prácticamente están pasmados y asustados, ¿no? Si me contaran algo así, no me alegra para nada. No creo que alguien que tenga la mente sana se riera de esto. Nadie. Entonces, una vez aniquilado a todos estos perversos, dice que el rey manda nuevamente a sus esclavos y los manda a los caminos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Está yendo a buscar a gente ladrona, a gente perversa, está yendo a buscar a los maleantes, a los ladrones, a los asesinos, a los violadores, a aquellos que se esconden en la oscuridad, que solamente salen en la noche a robar, a eso. Y estos esclavos le dicen, ¿saben qué? Tú, señor malo, quiero que vengas a la fiesta del rey porque se casa su hijo. Y estas personas aceptan a los malos. Y estas personas, los despiadados, van y se meten ahí, al castillo del rey. Más o menos así es la historia. Bueno, y este lugar, el rey no conoce a nadie. De hecho, el hijo no conoce a ninguno de los que están invitados. pero está ahí, casándose. Y están comiendo, y están bebiendo, y todos están con sus trajes, y de repente, el rey sale para ver quiénes estaban ahí, y se da cuenta que hay uno que no está con los vestidos. Y le pregunta, oye, amigo, ¿por qué no estás vestido para boda? Entonces, como él no dice nada, ese que lo agarra y lo atan de las pies y las manos y lo echan afuera a la oscuridad. ¿Qué piensas cuando escuchas esta historia? Porque no la está contando un narrador o un cronista, la está contando Jesús. Dios mismo está contando una historia que no es nada alentadora. No tiene nada divertido, no es una comedia, es aterradora. Ya le había dicho a los fariseos y a ustedes les va a ir mal. Ustedes son esta gente. Las prostitutas y los corredores de impuestos van adelante de ustedes. Ustedes están out, ellos están adentro. Y esto es lo que está hablando nuevamente. Aquí está diciendo, hay un rey y ese rey se llama Dios. Y su hijo se va a casar y se va a casar justamente con la iglesia. Es la boda. Y están invitados las personas que son importantes del reino. Es decir, judíos están invitados a esta fiesta. Cuando Juan el Bautista predicó, yo no estoy de acuerdo con muchos predicadores que hablan acerca de Juan y lo exaltan. Juan fue el más grande de todos los profetas, dice la Biblia. Pero su predicación era como estar en un velorio. ¿Aún has estado en un velorio? Siempre que Juan hablaba, hablaba como estar en un velorio. Siempre. Y ese evangelio, ¿saben qué? No vende. Ese evangelio no llena iglesia. Para nada. Y él predica la verdad. Viene uno, él es digno. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Era su forma de predicar. ¿Realmente te gustaría escuchar un predicador así? Lo dudo mucho. ¿Sabes qué lo haría? Te cansaría cinco minutos y te iría. Nadie quisiera ser un predicador que solamente hable lo que Dios le dice. Y aquí está Jesús hablando siempre en forma de una de una boda. Siempre cuando Jesús habló fue en forma de boda. Acerca de fiesta. Siempre habló el reino de los cielos semejante a habló de fiesta. Y aquí está hablando ¿saben qué? Hay una fiesta. Cristo se casa y se casa con la iglesia. Y estas personas que están aquí los convidados está hablando acerca justamente de los profetas. Está hablando los profetas van, los siervos van, invitan a los convidados. Los convidados son del mismo reino, son de los mismos judíos que mataron a los mismos profetas y debido a eso Dios trajo destrucción sobre su mismo pueblo. ¿En serio Dios hizo eso? Ajá. No quisieron escuchar a los mensajeros entonces venga el reino de tal lugar destruya al pueblo venga el reino de tal lugar destruya al pueblo. Oye, todo eso está narrado aquí en la Biblia. No estoy inventando nada. Dios mismo se encargó de su propio pueblo de darle su merecido porque no quiso escuchar la palabra y creyó a otros dioses y alabó a otros dioses y los adoró. Dios mismo hizo eso. No voy a defender a Dios. Aquí está escrito. Los profetas fueron muertos. Entonces por eso está hablando oye, Dios mandó destrucción. Quemó esos sitios. Y solamente lo que hizo fue esto. Oye, los invitados no quieren entrar entonces llamemos a aquellos que no están invitados. Vamos a buscar a los peores que están en la tierra. A esos criminales, a esos malvados. ¿Quieres saber quiénes son esos malvados? ¿Puedes mirar que está a tu lado? ¿En serio? Míralo. No con cara de malo, pero oye, ¿está hablando de nosotros? Lo peor de la tierra, está hablando aquí. Lo peor de la tierra. Dios no vino a buscar a los buenitos, Dios vino a buscar a los perversos. Si alguien piensa que vino a buscar a los buenos, tiene que pensar realmente en qué está creyendo. Está hablando de los malos. Traían a eso, a los desechados, a los que viven en las tinieblas, a aquellos que salen en la noche, los que están en los caminos ahí, ahí medio a punto de saltar ahí a robar a los que pasan en caravana, a eso. Los trajeron, nos trajeron a nosotros y nos pusieron ahí delante del único Dios a las bodas. El traje, es decir, toda persona que iba a una boda recibía una ropa especial, se la tenía que poner, pero había uno ahí, había uno que no se lo puso y esto es lo que llama la atención en la parábola. Esta persona pensaba que ir y acercarse delante de Dios era de cualquier manera, es decir, a mi manera, voy a buscar a Dios a mi manera. Ese es el tipo de persona que está buscando a Dios con su forma de adorar, con su forma de postrarse, con su forma religiosa de hacer las cosas. Este hombre que fue desechado y amarrado porque lo amarraron y lo echaron afuera del castillo, es el mismo tipo de gente que fue quemada ahí en sus propias ciudades. Está hablando, cristianos verdaderos y cristianos falsos. Cristianos verdaderos y cristianos falsos. Es decir, personas que confían en su propia religión, en su propio sistema religioso, en su legalidad, en su libertinaje y están los otros, los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. Y ustedes dirán, mucha, qué terrible, ¿no? Porque al final no les fue bien, lo ataron de pies y manos y lo echaron a las tinieblas de afuera. Dice, así será el lloro y el crujir de dientes. Y el crujir de dientes. Y luego estaba cerrando con esta expresión. porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Saben qué? Esto es netamente, aunque algunos se molesten, se llama doctrina de la predestinación. Netamente. Está hablando la salvación viene únicamente de Dios, no de los hombres. ¿Ya? Nadie se me enoje, por favor, tiene que saberlo. Mis hijos han crecido con dibujos animados cristianos, han escuchado música cristiana, han venido a la iglesia, han escuchado sermones, han visto prédicas. Pero eso no quiere decir que sean cristianos. No quiere decir que sean cristianos. Aunque yo ore por ellos y los bendiga, lo cual es muy bueno, y les siga predicando, lo cual es muy bueno, y sigamos teniendo tiempo de hablar del Señor, lo cual es muy bueno, no va a ser que ellos, cuando crezcan, sean cristianos. Una persona nacida de nuevo por pura voluntad de Dios y porque el Espíritu así lo quiere. ¿Cierto? Así de sencillo. Entonces, si tú eres creyente porque Dios así lo quiso, Él te conoció, Él te llamó, Él te buscó, así como la parábola, Él fue a buscarte, tú nunca lo buscaste, a Él, yo no conocía a nadie que realmente buscó a Dios, ningún muerto puede levantarse de su tumba y buscar a un Dios santo. Es completamente imposible. Dios tiene que hacer una obra y eso viene de Él, viene completamente de Él. Entonces, esta es una imitación para personas. Oye, la imitación está, aquí miren, este es un libro de amor, está hablando de amor aquí, a Perdido, este es un libro, una imitación, pero pocas personas son las que realmente creen. ¿Lo puedes comprobar? Claro, el Señor dijo, ancho es el camino de la perdición y angosto es el camino de la salvación y muy pocos lo encuentran, muy pocos. Mucha gente escucha el Evangelio pero muy pocos creen. ¿Cuál es el misterio aquí? Lo sabremos cuando estemos delante del Señor. Pero mientras estemos en la tierra debemos ir predicando su palabra y debemos seguir orando por nuestros familiares y seguimos anunciando el reino a nuestros amigos y seguimos anunciando a nuestra familia y ya sabes tú qué hacer. Debemos hacerlo y orar por aquellos que están perdidos, completamente perdidos. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Ok, entonces, primer punto, la salvación viene de Dios. Esta es una imitación abierta a todos y mil pocas personas van realmente a responder a esta imitación, a las bodas del Cordero. Ok, sigamos, versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en una palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Obviamente, ellos se dan cuenta porque ellos no lo eran realmente y que enseñas con verdad el camino de Dios y bien lo decían porque ellos no amaban el camino de Dios. y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentás hipócritas? No les dijo, pues, hermanitos, ¿no ve? ¿Por qué me tentás hipócritas? Obviamente, no les va a decir eso a un hermano de la iglesia, ¿no? por favor, ya, tengo que aclararlo porque se arma la guerra civil por favor no hagas eso. ¿Por qué me tientas? ¿Por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Entonces, les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Les dijeron, de César y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Oye, realmente, qué persona tan insistente y canzona de ver la manera de chinchear. Oye, nunca había visto o probablemente sí personas que siempre están ahí chincheando, ¿no? Viendo la manera de cómo lo hago caer a este tipo durante horas, ¿no? Durante horas. A ver cómo lo engaño, cómo le hago tropezar y confundirlo y que se contradiga y que luego él mismo se venda solo porque ese era el tema. Es decir, es un debate estoy perdiendo y tengo que buscar la mejor artimaña de hacer esto. Obviamente, aquí me voy a buscar a los más malos, a los herodianos, a aquellos que están a favor del rey, del rey Herodes, de aquel que no era judío. Entonces, tanto era la maldad de que los fariseos que nunca se juntaban con los herodianos porque creían que eran personas inmundas, fueron y se hicieron amiguitos y les dijeron, oye, busquemos la manera de hacerlo caer. Ya sé, este es el plan. Preguntémosle entonces a quién debemos dar tributo. ¿Es lícito darlo realmente al emperador? ¿O realmente no debemos hacerlo? Es decir, es una jugada bastante interesante para que así, si él dice no hay que dar tributo al imperio romano, entonces los herodianos se enojen y ese era el tema, esa era la trampa. Entonces Jesús conociendo la malicia que había ellos, es decir, conociendo lo malo que era, les preguntó ¿de quién es la imagen? Eso de la imagen, aunque el contexto está hablando acerca de una trampa, Jesús está volviendo esta enseñanza en otra. es decir, está volcando toda esta trama en algo que es muy importante para nosotros los cristianos. Mira bien, la cara que estaba en la moneda de un denario que era el sueldo para una persona de un día era del emperador. Entonces Jesús dice oye, denle a Dios lo que es de Dios. La pregunta ¿qué es de Dios? Porque aquí la pregunta no es si debemos dar impuesto. Hay cristianos que se confunden y empiezan a decir bueno, entonces tengo que darle la moneda de los bolivianos a los bolivianos, al Estado. Pero no es ese el tema. El tema es que el emperador era la máxima autoridad pero también era el Dios que había en el imperio. Por encima de todos los dioses las personas tenían que adorar al emperador. era su Dios. En todas esas palabras no puedo dar a Dios lo que no es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Oye, la alabanza que hay en tu corazón le pertenece a Él. No a otro o a otra. No a otro ídolo. Porque ese es el tema. Todo es un tema de lucha o una guerra por la verdad. El único que merece adoración es Cristo. Es Dios mismo. No tengo que acuñar una moneda con la cara de Cristo para decir que eso tiene que ir a la iglesia. Por si acaso no piensen así. Porque la gente se va por un lado y por el otro por las ramas. Está hablando de adoración. Está hablando oye, Dios merece la adoración. Él merece toda adoración. Pagamos los impuestos tenemos que dar a Dios lo que le pertenece pero lo que Dios está buscando es adoración. Entonces se que se maravillaron y se fueron. Y se fueron. Entonces segundo punto es Dios debe ser adorado por encima de todo. Dios debe ser adorado. Otra cosa. 23. Aquel día vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo Maestro Moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abram el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos. oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿Quiénes eran estas personas saduceos? Saduceos ¿quiénes eran? Eran pues los religiosos los ricachones el sumo sacerdote su suegro todo lo que estaban ahí en la cúpula religiosa eran los que tenían plata los más poderosos recibían todo lo que estaba entrando a las arcas del templo cuando hacían los cambios los cambistas cuando vendían los animales ellos agarraban todo eso y ellos están pensando ¿cómo podemos hacer caer a este hombre? ¿cómo podemos engañarlo? Ah ya sé vamos a preguntar acerca de esta cuestión que nadie ni un rabino pudo resolver hay una mujer y por la ley dice que si el esposo muere se tiene que casar con el hermano creo que ahora no se da mucho eso de hecho nunca he visto se murió el esposo se casó con el hermano y se casó nuevamente con el otro porque se había muerto y se casó siete veces es decir tuvo siete esposos y todos eran hermanos que tonta historia en serio o sea esto no puede pasar así nomás de repente pero la ley judía decía eso porque no habían tenido descendencia entonces la pregunta a ellos así bien malvada este ¿de quién va a ser esposo? ¿del primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el séptimo ¿de quién? oye ellos no creían la resurrección pero estaban preguntando acerca de la resurrección o sea no creían realmente pero estaban preguntándolo y la respuesta del señor es oye cuando haya resurrección nadie se va a casar vamos a ser como ángeles es decir no va a pertenecer la esposa a uno o a otro o a los siete eso no va a suceder no va a suceder eso y aquí nuevamente poniendo ya la verdad espiritual por encima de todo las personas que mueren siguen viviendo ese es el tema no es el tema de los siete esposos aquí la enseñanza es las personas que mueren hay vida eterna unos para condenación otros para para estar con el señor siempre y Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos Dios es un Dios de vivos uno cuando ve los tres los tres pasajes te das cuenta de algo sabes que aquí está hablando Cristo vino a destruir el sistema religioso en Israel él vino a destruir eso nuevamente el plan del señor venía a rescatar a los perdidos a través de su muerte y su resurrección pero el plan era destruir el sistema religioso que se había nidado durante años y para eso expuso a saduceos y fariseos los fariseos pensaban de que las personas que tenían dinero eran muy bendecidas y que Dios los había bendecido en serio y pensaban ellos que si tú estabas enfermo habías pecado contra Dios y ellos pensaban de que si tú estabas este teniendo problemas es porque estabas haciendo algo malo o porque si te va mal es porque Dios te está castigando y ellos pensaban de que de que no podían acercarse a personas enfermas porque si no eso le iba a perjudicar a ellas entonces era completamente imposible que ellos entiendan ellos creían en la resurrección ellos creían en el infierno ellos creían en la vida eterna ellos creían en que vendría un mesías ellos creían que había ángeles ellos creían de que existe el diablo ellos creían que hay un dios y que iba a haber esta resurrección las mismas cosas que tú crees ayunaban oraban leían la biblia daban sus diezmos las mismas cosas las mismas cosas solamente que ellos predicaban algo que no vivían solamente que ellos predicaban un evangelio que era engañoso que era Dios me ama por lo que yo puedo hacer o hago Dios me perdona porque yo tengo que hacer esto o aquello así Dios me perdona porque yo tengo que hacer algo es decir mi propia religión legalismo puro y los otros los saduceos eran otra cosa eran personas que no creían en ángeles no creían en resurrección no creían en vida eterna no creían en milagros no creían que iba a haber un infierno un cielo o sea no creían nada de estas cosas unos eran de la clase media otros eran ricos y cuando se les presenta el único y santo Dios en forma humana no lo reconocen y le dicen a las personas oigan ustedes no pueden acercarse a Dios ¿por qué no? porque ustedes le piden dinero a los romanos y porque ustedes son prostitutas por eso no pueden acercarse y nosotros sí podemos hacerlo porque somos el linaje de Abraham de Jacob porque somos el linaje escogido porque somos sacerdocio porque he escuchado eso muchas veces ¿no? porque somos cabeza y no cola ¿me entiendes? ¿a dónde voy? las mismas cosas que hablaban los fariseos somos del reino somos del reino nosotros la misma historia se repite hace dos mil años hoy también y tú escuchas esta historia y se repite en la misma iglesia de Cristo es decir el mismo espíritu de los saduceos y los fariseos se repite nuevamente por eso es que todo esto fue escrito aquí no fue escrito como una linda historia o para que tú la leas pensando que fue algo desconectado del presente esta historia es porque está presente hoy ese mismo fariseo está aquí adentro cuando cree que tiene que hacer cosas para que Dios perdone perdone que a mí o a mi familia ambas cosas es decir voy a venir un domingo en la mañana para que Dios me bendiga y me dé lo que necesito y cuando lo tenga ya no vengo más y cuando Dios me dé a mi esposa no lo busco más y hay personas que se casan y no vuelven en serio se casan y no volvieron nunca la misma historia está hablando de estos perdidos nosotros no vamos a encontrar con este problema en un momento tú no puedes ser creyente tú no puedes ser escogido por Dios yo no creo que tú eres realmente un hermano no creo que realmente tú eres un escogido no creo realmente estas cosas y debemos batallar constantemente contra esto saduceos y fariseos pero que viven aquí adentro aquí aquí adentro este hermano esta hermana está enfermo es porque algo malo hizo tiene una empresa este hermano es porque Dios lo bendijo y porque ha hecho bien las cosas Dios lo bendijo espectacular pues no yo también conozco gente muy mala y que tiene todo entonces no hay una regla aquí debemos batallar con eso constantemente la gente se admiraba no solamente por la manera en que Jesús hablaba ¿sabes por qué se admiraba? por la forma en que vivía eso realmente es un gran impacto una persona que vive a medias tintas siendo cristiano no causa pues ningún impacto ni a un chulupio en serio perdóneme pero no causa impacto pero si una vida que habla conforme como vive la gente no creía en los fariseos ni los saduceos ni los sacerdotes no creen ellos ¿saben por qué? porque no vivían lo que predicaban ahora ¿me entiendes lo que estoy hablando? ahora ¿me entiendes? la gente no cree en los cristianos porque no vivimos lo que predicamos y ahí es cuando tú te pones del otro lado y te pones a pensar parece que el predicador tiene razón tiene razón amén bueno espero claro que sí hermano Ramiro dígame es una buena pregunta esto es solamente una historia una ilustración puede haber sido otra pero en este caso se está refiriendo justamente a lo que vamos a vivir ¿no? está hablando acerca de personas que él escogió estas personas que no no merecían ser invitadas y debemos quedarnos con eso en nuestras mentes en nuestros corazones Cristo vino a invitar a personas que no merecían estar delante de su presencia y vivir eternamente ninguno de nosotros porque ese es el tema central alguien podría decir en este lugar yo me lo merezco realmente yo merecía que Dios me ponga ahí en primera fila y usted justamente a su derecha no creo que alguien aquí crea eso ¿no? pero el hecho es sin merecerlo Dios dio el más grande de todas las invitaciones el evangelio este evangelio que está desde Génesis al Apocalipsis es oye hay una invitación para vivir eternamente con alguien que nos ama eternamente y no lo merecemos esa es pura gracia esa es pura gracia claro que sí es buena pregunta también he escuchado también muchas otras interpretaciones pero es buena pregunta la Biblia habla acerca de que Dios está airado contra el pecador es cierto uno lee Romano Romano capítulo 1 capítulo 2 la depravación del hombre 3, 4 habla acerca de los judíos y los que no son judíos y que todos hemos pecado y estamos instituidos de su gloria no hay ningún justo y habla acerca de estas cosas entonces es bueno saber para manejar esto y no caer en una confusión acerca de los atributos de Dios porque Dios tiene los atributos de amor tiene los atributos de justicia y nunca su justicia va a ser más grande que su amor o viceversa hay iglesias donde predican de que Dios es amor espectacular Dios es amor ah pero se olvidan de la otra parte que Dios es un Dios de justicia y hay iglesias donde se predica que Dios es un Dios de justicia y la gente tiene miedo y no se predica de un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de bondad de gracia es un Dios todopoderoso omnisciente omnipotente todos saben estas cosas y ningún atributo está por encima de otro Dios nos ha amado este aún siendo pecadores cierto pero Dios nos ha aborrecido por ser pecadores ¿se entiende esto? si exactamente voy a terminar y paso justamente al pastor porque el tema aquí es si Dios no nos hubiera amado nunca hubiera venido a la tierra a enviar a su hijo ¿cierto? esa es pura gracia pero merecíamos la destrucción merecíamos eso merecíamos la condenación eterna por su justicia entonces Dios estaba enojado contra mí y contra usted y si no fuera por Cristo se iría enojado entonces cuando Dios lo ve a usted y a mí está viendo a Cristo porque en el momento que Cristo no esté aquí somos destruidos inmediatamente solamente por esa única por esa única razón si no fuera por eso estuviéramos en el infierno yo estaría muerto hace años aquí en una tumba o en un manicomio eso lo sé pero por pura gracia nos rescató a cada uno de ustedes sinvergüenza no voy a decir eso pero es cierto así que Dios está airado es cierto Dios está airado la vida lo dice Dios no pero no por pura gracia sí pero solamente por Cristo solamente podemos ser considerados dignos solamente por eso pastor Edwin por favor pero no por pura gracia yo no voy a decir eso yo no voy a decir eso yo no voy a decir eso Amén, exactamente Está todo clarísimo Todo se ha entendido bien Como agua, como el agua Amén Antes de orar voy a dar un anuncio Y viene el hermano Juan Carlito Para dar una petición de oración Amén Amén Vamos a orar por los que están enfermos Pero antes Saben que había una actividad el 17 de julio En la iglesia que era De la serie integrados Y esta iba a ser para jóvenes Y era un momento importante Para irnos a un mini retiro Una propiedad de una persona Y pasar tiempo bonito allá Pero los postergamos Así que como siervos de la iglesia Hemos decidido que vamos a hacer La actividad este 6 de agosto Entonces todo lo que cumplen Cumplieron 13 años Hasta los 25 Nos vamos a ir en una especie de mini retiro Y donde vamos a estar aquí A partir de las 8 de la mañana Vamos a estar un tiempo bonito Y vamos a estar hasta las 5 o 6 de la tarde Más o menos Buscando al Señor Aprendiendo su palabra Específicamente para jóvenes Y donde vamos a tener una serie de estudios Y sería bueno que puedan participar ¿Ok? Las instituciones siguen abiertas Con el hermano Celso Ahí por favor Que tiene el puño levantado La mano levantada Perdón Con él se anotan Ya los que no se inscribieron Son el 6 de agosto Haga su reserva Y nos vemos En ahí ¿Ya? El precio Con él por favor Todo lo que es Este tema de inscripción Y todo Él lo va a solucionar ¿Oremos entonces? Amén Oremos para que esta palabra Podamos Vivirla Amén Y reflexionar en ella Padre En nombre de Jesús Señor Te doy gracias Por la vida De cada uno De los que han escuchado Este mensaje Gracias porque Pudiste Darnos Señor Palabra tuya Y espero Señor Que si algo Hablé y no viene de ti Señor Mis hermanos lo desechen No lo consideren Pero si Esto vino de ti Y creo que si Fueramente Señor Puedan ello Atesorarlo Guardarlo Meditarlo Y enseñarlo a otros Señor Para que puedan Tu verdad Señor La verdad del Evangelio Ser esparcida En toda la tierra Y sea manifestada Tu gloria A través del conocimiento De la Biblia Señor Y la correcta interpretación Señor Ayúdanos por favor A poder Vivir esto A no ser como Fariseo y Saduceo Señor Que escuchaban la palabra Pero no hacían caso Señor a ella Padre que podamos Reflexionar Y meditar En tu amor enorme Señor En el cual Has manifestado En tu hijo Que estaba colgado En un madero Señor Derramando su sangre Por nosotros Y dándonos vida eterna Señor Gracias por el sacrificio De tu hijo Por su resurrección Porque aún Él intercede por nosotros Y no nos ha destruido Señor Porque ves a tu hijo En nuestras vidas Y la única razón Por la cual Estamos vivos Señor Gracias por Por tu misericordia Continua Gracias porque Aún permanecemos Señor En la verdad Y no nos hemos desviado Gracias Señor Porque por tu puro amor Nos reunimos Entre manos Gracias Señor Porque has provisto Señor Lo necesario Para estar en la tierra Señor Bendice por favor Aquel que está sin trabajo Al que está con deudas económicas Señor Que pueda Suplir todo esto Padre Clamamos a ti Por aquellos que están Con problemas en sus hogares Por aquellos que están Señor A punto de divorciarse Señor En el nombre de Jesús Clamamos por aquellos Que están con sus hogares Destruidos Y no tienen En sus corazones No ven una salida Señor Pon tu mano Señor Poderosa Señor Sobre esta familia Y que puedan Por favor Ellos Volverse a ti Que haya un altar De adoración En los hogares Señor Clamamos por aquellos Que están Necesitados Señor Espiritualmente Por aquellos que están Pasando por un tiempo De De zozobra Señor Por aquellos que están Completamente Agobiados Por el estrés Del trabajo Por el estrés De la pandemia Señor Ayúdanos como iglesia A poder Volvernos a ti A permanecer Señor En tu palabra Y confiar en que tú Tienes propósitos Y tienes planes De bien y de paz Señor Para tus hijos Clamamos Señor En este momento Por nuestro hermano Rafael Señor Bendito sea tu nombre Señor Ayuda por favor A que nuestro hermano Rafael Pueda salir De este cuadro Señor En el hospital Que pueda Ser el testimonio De que tú Señor Has Obrado en su vida Y que lo has levantado Señor De esta camilla Señor En el nombre de Jesús Glorifícate Guáralo Guáralo a toda su familia Señor Bendice a todos Los que están enfermos Del COVID En la iglesia Y guáralo Señor Para que nadie más Se infecte Te pedimos también Por Soledad Hurtado Por Nelly Pérez Señor Por Dolly Y Daza Por Roberto Moya Señor Glorifícate En estas vidas Señor Clamamos Por misericordia Señor Para que ellos Puedan Sus cuerpos Ser restaurados Completamente Y puedan Dar testimonio De tu obra Señor Haz tu voluntad Te suplicamos En el nombre de Jesús Sea hecha tu voluntad Y cúmplase Todo el propósito Que tiene el Señor Con estas pruebas Que están pasando En nuestros hermanos Señor En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén